Hola amigos, bienvenidos a este nuevo directo, vamos de nuevo aquí con FIFA 20 Vamos a echarnos un par de partidos antes de que juegue la selección Como ya vieron hoy traigo una de gala, el Zacatepec Entonces esperemos que nos dé suerte Probablemente logremos subir a cuarta división si nos va bien En ese ratito antes de que juegue México contra Panamá Entonces vamos a darle aquí al Ultimate Team Ah, también lo que me interesa es conseguir los puntos suficientes para el FUT Champions Pero pues tengo que ganar yo creo como unos 3 partidos A ver si me da tiempo ahorita Y pues vamos a darle No, tiene a Cristiano Ronaldo de contención este, nada Ayer me salió Keylor Navas, Memel Pero me quebró Sí, lo vendí, pero me quebró que no vale nada O sea, es su... No, qué asco En su... ¿En su rango? ¿Ves que le puedes poner rango de precio máximo? ¿Cuánto crees que en el máximo? No lo sé Es de 87, men 25 mil, güey ¿Cuánto crees que lo hubiera quedado, güey? Güey, pero para tener en el hospital Que a las 3 de la mañana se empezó a sentir Oh, nada Ah, en fuego Sí, que empezó a sentir bien El gran creo que es 50, güey Hay malos acá Fum, güey Fum, güey Fum, güey Ahorita me da su más balas, ¿no? Nox Fum No, ese... Este sábado ya se va a pelar O sea, se me dio la mandé un mensaje a Misterio y... Y me ha contestado, güey Yo la mandé hace la tarde, digo, cuando subió su historia Ajá Yo se la mandé y... F, güey No, no lo contó, güey Déjalo, le dolió la imagen Cargamos... Ajá Voy a llegar, no era ahí, entonces... No, 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 no Se está chitando, Lucas Moura, güey Creo que ahí viene Vardy Corriendo sobre Kampor... ¡Esto puede terminar y gol! Vardy Uy Tenemos 10 minutos para empatar, bro Gran corte defensivo Con esto no le queda Esperamos al Cristóbal, ¿no? No, tío Sí, güey Te lo dan con garantía, güey Sí, es lo que vi Sí, porque sí, me gustaría que iba a salir más cara así Dije, como ya... Mínimo 1000 ya me estaba quebrado y sí se fijaron en la próxima ¿Por qué solo están en Vick, o sí? ¿Cómo? ¿Tenían Vick? ¿En los Flicks? Sí, yo me acuerdo... Según yo sí están en los Flicks, los de noventa Además es por la amiga que le tienes que ver el título y... No, no Vamos a dejarle ahí No, quedaste, güey No, güey Buena No, no, no Lo que ha... No me года, güey Ehhh... Uhhh... ¿Qué? ¿Que ahora tenemos que salir? No mames, yo sale otra última skin, güey No queremos poder salir Ah bueno, Nos vamos a salir la siguiente, vievelota ¿ije qué? Uhhhhhh Uhhhhhh No, ya tengo que decir Eh, coloración Es que es lo que le dijo a todos los malos Se le subió de nivel, esto no dijo No dijo malos Solo ganó el sepo Ya, 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 ya Chacolón Bueno No Buenísimo Corre, corre, corre Que trampa, Cristobal No, 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 no Andele, voy a ir jugando Me distrajo el Cristobal Y me teo gol No me entiendo No me entiendo Aja, aja, aja ¿Por qué no sabes qué es eso, pobre? ¿Pero pierdes vida, no? ¿Te lo cargas? ¿O no? Algo, algo, algo Algo, algo Algo, algo Es que ahí no se ve lo que pasa Cada carrera, bro Si, no llegamos el video, es probable Es uno de Andrés Ah, es uno de Andrés Juega muy bien Va ¿Qué onda? 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 No, pues si estás bien, güey Si, la verdad que se siente... Si, supuestras bien, güey No, yo era de mí, güey, no de ese güey También Si quieres Se viene bien pegadito No Uhhh 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 ¿A mí me mandaste a la boca a esto? No me acuerdo donde me lo mandaste, güey Yo tengo que subir tres veces a un bote y no Pero no, no, no ¿Qué? ¿Se viene bien a esa de la guía más? Sí, pero si no, no ¿Qué le metieron al negro? No, 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 no.... Uhhh ¿Qué no? Uhhh 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 Uhhhh Uhhh Uhhh Pase adelante, le dijo que pensaba Si alguien me hizo un daño Yo ya no vi La vieja ya me perdí Si, si, si No mames, esta escuta mi arruin Me ha venido de tener el score que te dispara Tama Me decepcionaron por Ravens al fin de semana Contra pichando y alto Ya sabias que iba a pasar ese wey Yo dije que no los agarraras Ah ya Wey agarre un arma que solo aventaba vendas wey Que pedo Si, 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 la nueva Que asco No Wey la pump gris es la peor arma con la que he jugado en toda mi vida La pump gris? Si, la saco que esta pump Ya la sacaron en gris Es una basura Ah es Andres Zavá Si No sabia que era Zavá Wey no me tienes dos horas escuchandome Si no Yo no sabia Ah Zavá Osea yo dije es una como Zavá Y de pronto le dijeron a Andres Y dije como aguanta Creo que Zavá tambien se llama Andres Y dije como que cagado que hay un Andres y que habla parecido a Zavá Que Zavá pensaste que era el de foot? No pues no vi No vi su username es Zavá El de foot wey No? No 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 ¿Cuántos sabas conocemos? ¿Qué hace esta cosa, güey? Agarra también, de arriba Sabah, ¿no? El usuario de Sabah es Gremor Y en ningún lado es Sabah Pero si le estamos haciendo Sabah ¿Cuántos sabas crees que conocemos? No es cierto, le dicen a Andrés Es la primera vez que dije a Andrés, güey Nooo Me cagaba algo, güey De hecho... Te maté pipí Te maté pipí Trae la punta, güey Nos vamos a salir, ¿no? Para las skins Ya sí, ganamos este partido Ya clasifique a FUT Champions No la decisión, no la decisión Va empatado México, 1-1, güey ¿Va empatado? Sí, güey, 1-1 Están todos diciendo así, chido No Corre Que le caga a su... Cártelo Ah, Bebelo se abandona Nooo Me la pague Hola, Pahey Hola, Pahey No, pues cagamos donde queramos Eso Me explican como regalo Muy buen balón al espalde de la defensa Esto puede terminar en gol GOOOOOOOL Ya jaló Está bugueado Sí Ah, neta, también se me quitó el ping que hubo en la pantalla ya caldito No sé cómo ponerlo otra vez Sí, güey, güey Güey, yo vi las tomas desde... Es que tienen una como desde lenta ahí Sí Güey, el corner ni lo ve, güey Así, se queda en la pendeja Y el big solo siempre, güey Con eso no sonó, güey ¿Tiene una pistolita? ¿Tú ven? Nooo Chido Deja besar, ¿no? Ah, ya Chido Un poco de camal Marex Hermosa asistencia infeliz Este... Ah, y se va amarillo, güey Porque naranja nunca se ha ido Es amarillo Tiene un punta ya No No, no, no Cambio del... El defensa, ¿no? Y cambia... Cambia todos los de bronze Los de bronze no son buenos ¿Qué pasa, güey? Sopo, tú serías de France, para si sueltes. Ojalá, hombre. Pues eso es fácil. Existir, ¿no? Con salir en el FIFA ya sería... Podría ser un golpe. ¡No! Vamos con Google. Ya, ya está aquí. Vamos a canjear esto y vamos a dejar hasta aquí el directo de hoy. Gracias por acompañarnos, amigos. Despídanse de toda la audiencia. Todos aquí. Beijitos. Bueno, cállate. Chao. Chao.